Trona En Baeona Chove No Grave Neva En Manzaneda En Ferreira En Ferreira Orvalla En Baralla Xea En Morena O Sol Quinta En Moimenta Ay Rodavallo En Carballo En Carballo Un Terremoto En Boy Morto En Boy Morto Un Biciclón En Skylón Marea Negra En Pontevedra Lume Onde Lume Hay Fome Casa En Semple